Lleva el momento de seguir con más rumbo y gozadera para Salsabum, en la voz de Zurro, Banal. Tú conmigo no te metas, a mí se me respeta, si tú quieres ser como yo. Yo te doy la receta. Conmigo no te metas, si tú quieres ser como yo. Tú ya lo vienes. Yo te doy la receta, conmigo no te metas, a mí se me respeta, si tú quieres ser como yo. Conmigo no te metas, si tú quieres ser como yo. Salve el momento, soy un cansado. Conmigo no te metas, a mí se me respeta, si tú quieres ser como yo. Tú conmigo no te metas, salve el momento, soy yo. Ya no puedo más seguir haciéndote caso, porque la cosa va luego al fracaso. Yo soy la que tiene la luz, yo soy la que tiene el H Yo soy la que tiene el sazón y a tus amigos les gusta Pues a los mamá rumba, y si te gusta Tú eres que tiene la culpa Me están cayendo las pantalones Ahora no voy a que tú la mande la paz Me están cayendo las pantalones Ahora no voy a que tú la mande la paz Me están cayendo las pantalones ¿Y qué cosas has hecho por salvar esta situación? Yo siempre he dicho que era la gente, que eres el mejor Mira, pero tu palabra aprieta, se te aflojó el pantalón Cuando llevo tu caña, llegaron los metales tentadores Ahora me lo pongo yo Me están cayendo las pantalones Ahora no voy a que tú la mande la paz Sé que nada soy yo Se te aflojó el pantalones Ahora no voy a que tú la mande la paz Sé que nada soy yo Sé que nada soy yo Se te aflojó el pantalones Que a tus mamás te la mande la paz Sé que nada soy yo Se unen que se una fuego Ya no lo maten la paz Calabaza, calabaza Yo soy lo que soy Yo soy Yo soy la que manda Si a ti no te gusta Yo soy una demanda Yo soy lo que soy Yo soy la que manda Y si no me gusta Yo soy una demanda Eso es Yo soy la que manda Yo soy la que manda Yo soy la que manda No soy la pregosa Yo soy la pregosa Mi senora No soy la pregosa Sí, súbela, súbela, súbela Jailalo Suélamelo, trombeo Suélamelo, trombeo Súbela, ahora sí Suélamelo, trombeo 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 Mi casa mando llora, mi casa mando llora Suélamelo, trombeo Suélamelo, trombeo Suélamelo, trombeo Muchísimas gracias Mamarrumba Quiero pensarlo bonito Hasta una próxima oportunidad Esto fue Sol de Tensión Chau, chau, chau Chau, y se lo